¿Qué tal migaseros de Youtube, y queridos fans del Sintuave? ¿Cómo les va en la vida? Pues me alegro un montonazo, cabros hoy les traigo una nueva creepypasta en este fin de semana. La quería subir el sábado, pero por una tarea de memes que me dio mi profesora, la adelanté para este domingo. Pero bueno, sin ninguna otra cosa que decir. La creepypasta se titula. El metro hacia una estación fantasma comencemos. Música maestro. No puedo creer que me haya pasado esto. Pero jamás lo sacaré de mi cabeza. Preferiría estar muerto, en vez de bajarme en esa estación. Pero bueno, les contaré. Todo comenzó en un 13 de enero del año 2012, yo estaba trabajando como siempre en un negocio, el cual, ganaba mucho dinero. Yo era ingeniero automotriz, reparaba carros, motocicletas, autobuses, camiones, entre otros. Pero bueno, eran las 12 de la noche, a esa hora salía del trabajo, recogí mis cosas y me fui a tomar el metro subterráneo para ir completamente relajado hacia mi casa. Bajé por una de las entradas del subterráneo y me dirigí hacia las cajas para cargar mi tarjeta, para pagar el metro. Mi negocio quedaba cerca de la línea 5 del metro en la estación Bellas Artes, y ésta me llevaba directamente hacia la estación Ruta de Lourdes, la cual estaba al lado de mi casa. Bajé, y me fui a sentar en uno de los asientos para esperar. Yo ya sabía de la estación Libertado también llamada estación Yunkai, una estación que habían construido, pero que no estaba en funcionamiento, debido a la proximidad con otras estaciones de la línea 5, sumado a que el barrio no posee todavía una masa crítica de población habitante o flotante que lo justifique. Por ello los trenes que hacen el trayecto, pasan por ahora de largo por la estación. Por si acaso, esto lo había leído en Wikipedia cuando vieron el reportaje sobre esa estación. Esperé unos 5 minutos, hasta que llegó. Primero dejé bajar a las personas y después me subí. Sonó el timbre, indicando el cierre de puertas, las puertas se cerraron, y el metro se puso en marcha. Todo el viaje transcurrió de forma normal, pasando de largo las estaciones Ruta Roja, porque el metro solo paraba en las estaciones, que eran Ruta Verde y obviamente las estaciones comunes, hasta que llegamos a la estación Cam. Se abrieron las puertas, bajaron y subieron personas, todo normal. Partió. En el trayecto hacia la quinta normal, escuché en el parlante del metro que me dejó bastante extrañado. Una voz de mujer, la típica que informaba todo a los pasajeros, había dicho que la próxima estación se llamaba Libertad. Yo me quedé sorprendido, porque esa estación estaba inutilizable, y no era posible que estuviera siendo utilizada. Yo pensando que era alguna equivocación, no le di importancia y me quedé sentado. Cuando llegó a aquella estación, no podía creerlo. Era una estación bastante hermosa, el tono de color era como la estación Manqueue, pero más rojizo y más intenso. Yo por curiosidad me bajé. Una estupidez, la cual, me arrepiento de haberlo hecho. Me bajé y miré sorprendido la estación. La estación era una estación común, no era ni ruta roja ni verde. Estaba la típica franja blanca con verde, representando la línea 5, poniendo la misma información de siempre, hasta que estación final va, el nombre correspondiente de la estación, y demás. El metro se fue, dejándome en esa estación, la cual, pensaba que estaba inactiva. Hasta que di un parpadeo, y estaba en una estación subterránea en ruinas, envolvada, inutilizable, abandonada, y con un ambiente realmente pesado, como si algo malo me pasaría en ese sombrío lugar. Yo estaba asustado, yo era el único que me había bajado en esa estación. ¿Por qué el chofer del metro se paró en esta estación? ¿Por qué no se dio cuenta que la estación estaba abandonada? También yo fui tonto al bajarme en esta miseria. Encontré una puerta, el cual me llevaba a un gran espacio, el cual era el andén. Empecé a investigar con mi celular, el cual tenía linterna, y empecé a inspeccionar el lugar. El lugar tenía telarañas, polvo, tierra, basura, y restos fecales de las ratas y ratones. El lugar tenía un aspecto pobre, y a la vez, espeluznante. De repente, escuché un escalofriante ruido, como un quejido de un hombre con eco, el cual se quejaba de dolor. Cuando escuché eso, se me pararon los pelos, estaba realmente petrificado, no sabía qué hacer en ese momento. Empecé a llamar a carabineros y a mis familiares, pero para mi mala suerte, no había señal. En ese momento, sentía una sensación bastante incómoda, sentía que no estaba solo, que estaba siendo observado por alguien, o incluso por algo. Caminé hasta un lugar con un lugar que me parecía ser la salida, la cual estaba bloqueada. Gritaba y pedía auxilio, pero era inútil. Al saber que no podía hacer nada, volteé a volver al andén, pero lo que me encontré de frente, me hizo saltar del espanto. Eran personas, como pasajeros, con vestimenta rajada y piel de un tono cadavérico. Me miraban fijamente con cuencas vacías y negras, y tenían una expresión de angustia pura. En ese momento, sentía frío, estaba acorralado, espantado, y empecé a correr, esquivando a la gente. Ellos me seguían a pasos lentos en el aire. Estaban flotando. Seguí corriendo hasta llegar al andén, pero me di cuenta de algo. Ese andén no tenía vías ni tampoco tenía túneles, como un andén sin rumbo alguno. Estaba muy petrificado, sentía que este era mi fin. Esos aterradores fantasmas me encontraron en aquel andén sin vías. Empezaron a acercarse despacio hacia mí, con intenciones de alcanzarme. En ese momento, tenía el corazón sumamente acelerado, y fue cuando me empezó a doler el pecho, como si me fuera a dar un infarto del susto y finalmente, me desmayé. Desperté en uno de los asientos de la estación quinta normal, todo sudado. Personas me miraban con ojos normales, no con horribles cuencas vacías, y unos guardias me rodeaban. Yo estaba realmente asustado y confundido, no sabía qué estaba pasando. Empecé a escuchar voces en mi cabeza, diciéndome cosas nada agradables. De repente, empecé a gritar como loco, para aterrarme, las personas se alejaron de mí, pensando que fuera un loco desquiciado. Bueno, así estaba. Me internaron en un hospital psiquiátrico, no puedo salir de aquí, esas voces me atormentan, no puedo más, me golpeo la cabeza en las paredes para quitarme esas voces, pero siguen y siguen. No puedo más, voy a abrir la ventana, adiós familia, adiós mundo, y adiós vida. Bueno, cabros. Espero que les haya gustado la creepypasta del día de hoy. No olviden comentar, darle el que, y suscribirse. Acá mi caster despidiéndose. Hasta el próximo fin de semana. Adiós. 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 Adiós.